Ica, conocida por su agroexportación, agricultura y turismo, alberga a uno de los productos bandera del país, el Pisco. Con miras a incrementar la oferta turística y brindar una alternativa a los visitantes de la región, Ica y el Mincetour lanzaron la Ruta del Pisco, proyecto que ofrece un recorrido guiado por las principales bodegas artesanales e industriales que enseñarán el proceso de elaboración de nuestra emblemática bebida. Música Toro mata ahí, toro mata, toro mata ese bandido hay, toro mata, toro mata ahí. Música Que dolor siento en mi pecho cuando está de madrugá, que dolor siento en mi pecho cuando está de madrugá, el mayoral con su reto no nos deja descansar, el mayoral con su reto no nos deja descansar, a las cuatro de la mañana cuando el sol se va a asomar. Música 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 Parte de la Ruta del Pisco incluye hospedajes como la Casa Hacienda El Carmelo, cuya infraestructura mantiene su estética añeja y un lagar de casi 300 años que produce Pisco. Música El Hotel Las Dunas cuenta con extensas áreas verdes, piscina y cómodas habitaciones. Música Se espera que la Ruta del Pisco integre más bodegas y se unan para así extender el circuito que abarcará al 2016 Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua. Música